Municipios como Durania, Sardinata, El Zulia y Los Patios han sido los mayores afectados con las casas de agua. La Oficina de Gestión del Riesgo ha ofrecido carrotanques para minimizar la emergencia. El anuncio de la extensión del fenómeno del niño ha sido recibido en Norte de Santander con preocupación, pues según el IDEAM tendrá duración hasta junio del año entrante. Bueno, en este momento tenemos en los municipios de Durania, de Sardinata, El Zulia, en Los Patios, municipios que nos han reportado que han tenido inconvenientes con el agua. Sin embargo, desde la gobernación y por instrucción del señor gobernador, hemos apoyado con carrotanques en la playa, en los patios y en este momento estamos en Durania atendiendo la cuchilla y a Tobiejo. Desde la gobernación del departamento se ha emitido una alerta solicitando a los alcaldes de diferentes municipios preparar un plan de contingencia y diseñar una normatividad para regular y sancionar el desperdicio de agua. Para que estos planes de contingencia no sean solo un documento escrito, sino que sea un documento efectivo con recursos que permita también tomar las acciones para reducir el riesgo en caso de que se llegue a presentar el desabastecimiento del agua. A su vez alertan a la población para evitar quemas controladas que podrían terminar en incendios forestales, lo cual originaría más desperdicio del preciado líquido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!